Querida comunidad, donde contamos con un peregrino de diferentes lugares. Como les dije al comienzo, es un Dios que sabe todos los idiomas, no sabe ninguno, pero es un Dios de amor que sabe el gran mensaje, el gran lenguaje del amor. Cristo es el Señor. ¿Qué vamos a hacer presente sobre este mantel? Y vamos a hacer presente, iluminado, este mantel con la palabra de Dios, cuya palabra de Dios tiene que ser realidad en nosotros lo que hemos escuchado a su momento. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Que sea este el lema de este día. Seremos bienaventurados cuando escuchemos como María a los pies de Jesús la palabra de Dios y la cumplamos. Quiero que sea un momento especial en nuestra vida, este encuentro con el Señor. Quiero compartir con vosotros estas palabras que hemos proclamado. Maravillosa palabra que es la realidad, tal vez, de muchos de nosotros. Cuando hemos escuchado en la carta de San Pablo a los gálatas, su conversión, su arrepentimiento de esa vida que él había llevado de perseguidor de la iglesia, hasta que se encuentra con Cristo, y ese Cristo cambia totalmente su vida. Ese Cristo le hace un hombre nuevo, le abre nuevos horizontes, y esos horizontes es la gran verdad de su vida. Dice él, pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. Dios, aquí está la conversión, se dignó revelar a Dios a través de Cristo, nos revela su amor, y nos revela además la invitación a la conversión. Este Cristo que nació de María nuestra madre, por ese motivo, cuando alguien va a un santuario o sube a un lugar para el clave, sencillamente tiene que ir con esta actitud, que Cristo se está revelando en tu vida personal a través de esa mujer, que es María y que es nuestra madre. Me reveló a su Hijo. Lo que gusta todo encuentro con María es revelarnos a Cristo, su Hijo, como ese encuentro que María tuvo, que hemos contemplado ayer, festividad del Rosario. Cuando fue a prisa a la montaña, donde hay Isabel, que al encontrarse con Isabel, saltó la criatura con el Bautista en el vientre de su madre. Porque todo encuentro con el Señor te llena de gozo, te llena de plenitud, y realmente el encuentro que tuvo Pablo de Taras, cuando Cristo es revelado por el Padre en el corazón de este hombre, realmente cambia toda su vida. ¿Para qué? Para iniciar, pues, su experiencia. Se va a celebrar aquí, he oído comentar, un congreso de las apariciones. Pero yo os pregunto, ¿para qué y por qué? ¿Para convertirnos? ¿Para cambiar de paso, de ritmo, cuando la vida es un baile, donde tenemos que saber escoger, cuando la música toca, a qué ritmo tenemos que ir? ¿Es para eso? ¿O es para decir solamente que grabandad es verdad y que no es mentira y que... Dejemos que Dios sea Dios, que la Virgen sea la Virgen, y que lo importante en nuestra vida, que nosotros sepamos bailar al son de esta revelación, que es María, para cada uno de nosotros, y que nos invita realmente a la conversión. Si no hay conversión, querido fiel es bien alto, lo digo, y bien claro, no hay grabandad. Si no hay conversión, realmente estamos haciendo un fauna a la Virgen. Todo encuentro con la Virgen es una llamada a la conversión. Por eso hoy, la lectura de la Carta de San Pablo a los Gáratas nos invita a hacer esta llamada. Dios se reveló en mí a su Hijo para que le anunciase y no le persiguias. Y después tenemos en esta lectura una realidad como Pablo va visitando a, digamos, a los apóstoles, los que dirigen un poco el comienzo de esta Iglesia, a la cual va a introducirse. Y esto es una invitación. ¿Cómo nuestra relación con la jerarquía de la Iglesia? Llamarlo como queráis. Con aquellos hermanos, porque son apóstoles, obispos, papas, quien sea. Pues más o menos orientan un poco a la Iglesia. La Iglesia de protestantes no hace falta nada de eso. En un garaje que tienen improvisan el anuncio del rey, dicen ellos. Pero la Iglesia de Cristo es una santa, católica y apostólica. Por eso Pablo va a visitar a quien sea hermano. Después va a otras comunidades donde tienen un rancelo sobre él. ¿Por qué motivo? porque ha perseguido a la Iglesia. Pero se dan cuenta que Pablo ha tenido una conversión total. Desconocen lo de la caída del caballo. Y hoy nosotros, a la luz de este texto de la Carta de San Pablo a los Gáratas, tenemos que en primer lugar analizar nuestra vida. Ustedes vienen a Garamandán. Yo les pregunto, Garamandanes para ustedes una experiencia de conversión, Garamandanes para ustedes y para toda esa gente que se va a movilizar, dicen, una experiencia donde María reveló en mi alma a Cristo y este Cristo ha cambiado mi vida para ser un gran testigo de la vida. Pero siempre, ojo, en una espiritualidad de comunión con la Iglesia, como Pablo va a visitar a Cervas y a Pedro, a Santiago y a Juan. pues que hoy nosotros, queridos hermanos, a la luz de este texto tan bello de San Pablo a los Gáratas, descubramos que Garamandán es esto, María, se nos revela en ella la figura de Cristo ¿para qué? Para la conversión, no para el folclore, no para echar un pulso a nadie, sino para que nos convirtamos y para que esa conversión la vivamos en comunidad como estamos ahora y tomemos la Eucaristía que es el alimento total del creyente con seriedad, con tínida, no con provocación. Sino con una identidad plena. Y esto es, queridos fieles, lo que hoy esta lectura nos puede decir. Y además, fijaros bien que hemos escuchado estas palabras que iniciaron mis palabras. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Esta palabra y la cumple. tenemos que cumplir la palabra de Dios. Si la oímos como el que oye llover, de nada nos sirve. Y creo que a la luz de este texto y de esta invitación hagamos realidad. el saldo respontorial. Guíame, Señor, por el camino eterno. Que nos guíe por el camino no del conflicto ni del pisma. Por el camino de la humildad. Por el camino de la sensatez. Por el camino donde vamos a encontrarnos de verdad con ese Cristo que nació de María y que le vamos a ver tal cual es, cara a cara. ¿Creen ustedes esto? Pues si queremos esto lo importante es empezar a caminar. Y por último el Evangelio que hemos portamado de San Lucas. Un Evangelio que conocemos tal vez donde Cristo entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Su hermana es María que eran hermanas de Lázaro lo recibe con no solamente a él a los apóstoles que iban con él lo recibe en su casa prepara el ágame prepara todas las viandas hace acogedor a la casa y María se dedica a escuchar al Señor. María es la contemplativa la que está atenta a lo que dice el Señor. Este Evangelio tiene que ser para todos y cada uno de nosotros una invitación. Cristo es invitado a mi casa y no creéis que mi casa es esta iglesia solo. Mi casa es mi domicilio mi casa es mi hogar donde tiene que ser Cristo el invitado de honor y recorrer todas las habitaciones de mi vida y de mi estancia. Cristo no puede ser un objeto de celebrar en la iglesia y después mi casa es la televisión esto lo otro no, no. Mi casa es un lugar de encuentro de valores humanos de amor de comprensión de perdón de orar por los problemas de los hermanos esto tiene que ser mi casa por eso creo que este evangelio hoy es una invitación recibimos a Cristo en nuestra casa es Cristo en nuestra casa un personaje importante o está dado cuyo Cristo solamente la hacemos patente en esta celebración en la iglesia eso en primer lugar y en segundo lugar la intimidad con el Señor María vive esa intimidad con el Señor necesitamos vivir la intimidad con el Señor con Cristo yo creo lo he escuchado alguna vez algún amigo muy preparado yo no creo en Cristo yo lo siento esto es sentir a Cristo en tu vida y entonces cuando sientes a Cristo en tu vida ya tú puedes amar a Dios entregarte a Él por amor y al prójimo no es tu vida ya cumplir estos mandamientos ni los otros que hay que cumplirlos claro está sino buscar todo lo posible para realmente hacer de Cristo esa intimidad no olvides debemos sentir a Cristo en nuestro corazón y no tener a Cristo como un objeto más una hechicería más de alzar no, no Cristo aquí es palabra de San Pablo no soy yo es Cristo quien vive en mí y esto es y esto debe ser la comunión y por ese motivo nosotros procuramos celebrar con timidat con puntualidad con un espíritu de humildad la Eucaristía porque es esta intimidad con el Señor para llevarle a la casa personal de cada uno de nosotros de bien con un espíritu